Música Cubana La música cubana no nos cabe en un bolsillo Podemos lograr que no se quede en el olvido Muchos ya la han criticado y otros la han abandonado Pero se oye un tumbado, no se mueve y queda sentado Juntemos nuestra voz y cantemos todos una sola voz De unión a nuestra música Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami, otro poquito de La Habana Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami, otro poquito de La Habana No importa donde nacimos, no importa donde vivimos Si aquí lo más importante es que siempre estamos unidos Cubano no te ven rindas, cubano sigue tu lado Lo único que hoy nos queda es la esperanza del pesado Juntemos nuestra voz y cantemos todos una sola voz De unión a nuestra música Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami, otro poquito de La Habana Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami, otro poquito de La Habana Y mira, mambo, mi mambo de La Habana Lo que te traigo se llama música cubana Y nuestra música es armonía, rumba y clave bien combinada Lo que te traigo se llama música cubana Y a mis ancestros que la crearon, el sabor me regalaron Lo que te traigo se llama música cubana No me la llames vulgar, no me la rechaces Esto es pa' bailar, tienen amor, no bailar Lo que te traigo se llama música cubana Y esta es mi música y es La que te mueve, la que te provoca Lo que te traigo se llama música cubana Ay, esta música me provoca Y eso me pone la cabeza loca, loca De La Habana, Miami La Habana es el lugar Ven, yo Miami pa' Guanachá De La Habana Si no te dejan venir a cantar, yo voy a fabricar De La Habana, Miami Yo lo que quiero es un puente Para que tú puedas brincar De La Habana, Miami Pa' que tú puedas bailar Que tú puedas reír Que tú puedas cantar De La Habana, Miami Todos los cubanos juntos en un solo mar De Miami a La Habana Yo lo que quiero es party Y de La Habana, Miami Fiesta lo que quiero es fiesta Dilo tú De La Habana, Miami De La Habana De Miami a La Habana Fiesta lo que quiero es fiesta De La Habana, Miami De Miami a La Habana Arriba ahí Fiesta lo que quiero es fiesta Una fiesta musical Y que hay a vila de cajón Y que todos las desciendan Fiesta lo que quiero es fiesta Tú que me decías que ya había ojo, no sabías, escuchas mi melodía Fiesta, lo que quiero es fiesta, Cuba, qué linda es Cuba Somos cubanos de alma que no quema a jugar De La Habana a Miami, de Miami a La Habana De La Habana a Miami, de Miami a La Habana De La Habana a Miami, de Miami a La Habana De La Habana a Miami, de Miami a La Habana Fiesta, lo que quiero es fiesta, de La Habana a Miami, de Miami a La Habana. Fiesta, lo que quiero es fiesta, de La Habana a Miami, de Miami a La Habana. Fiesta, lo que quiero es fiesta, de La Habana a Miami, de Miami a La Habana. Fiesta, lo que quiero es fiesta, de La Habana a Miami, de Miami a La Habana. ¡Ay, Navana! Aplausos para ustedes que se valen.